¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Mi en Poco X4 Pro. Para eso abrimos la aplicación navegador, navegador Mi en este caso, y ahora pulsamos aquí a la derecha, perfil, y pulsamos aquí arriba a la derecha, ajustes, y más debajo buscamos la opción borrar datos, está aquí, y aquí puedes borrar caché, contraseñas guardadas, cookies, etcétera, etcétera, también historial, y si quieres borrarlo todo, pulsamos aquí más abajo, borrar todo, pulsamos aceptar, y ahí están los datos, ya están eliminados. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!